Tanto tiempo buscando paz Y a tu lado lo encontré Ya había vivido muchas decepciones Se nota que tú también Yo sé que en amor no confías Niña te conozco bien Pero sabes que soy diferente Siempre te lo demostré Entonces que esperas más Para volverme a besar Y hace tiempo que no nos vemos No te dejo de pensar Aquí en mi vida te espero Ya te guardé un lugar Por ti yo lo haría todo Tengo mucho para Y en otro feeling cuando yo te toco No quiero irme y veo que tú tampoco Si tú supieras que me vuelves loco Te quedarías a mi lado bebé Yeah Parece que no te dieras cuenta De todo lo que siento Y de cómo yo me muero por ti No sé ni cuándo y cómo me gustaste tanto Pero lo único que quiero Es que tú estés aquí Sé que te hace la difícil Porque en el fondo se nota Como también te mueres por mí Si a mi lado es el único lugar Donde te olvidas los problemas Y te sientes feliz Entonces no sé cuál es el impedimento Si tú también sientes lo mismo Que yo estoy sintiendo Que ya has sufrido antes La verdad que yo te entiendo Pero este es diferente Disfrutemos el momento y Quiero perderme en tu piel Llenarte de besos y caricia A tu boca le soy fiel Por ese sabor que me envicia Tú sabes que te impuesto pa' ti na' más Contigo cualquiera se agüicia Si te tengo a ti no me hace falta na' Te beso y mi vida se reinicia Y entonces qué esperas más Para volverme a besar Y hace tiempo que no nos vemos No te dejo de pensar Aquí en mi vida te espero Ya te guardo un lugar Por ti yo lo haría todo Y es otro feeling cuando yo te toco No quiero irme y veo que tú tampoco Si tú supieras que me vuelves loco Te quedarías, te quedarías Y es otro feeling cuando yo te toco No quiero irme y veo que tú tampoco Si tú supieras que me vuelves loco Te quedarías, te quedarías Can't see El estrodo del poeta baby Yeah